Eres Eres todo lo que hago, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Y son todas las mañanas, la brisa que de mi cara, que me abraza, eso Eres todo lo que hago, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Lo bueno de mis recuerdos, mi alegría todo el tiempo Eres cuando pasa la mañana, la tarde que no me engaña, se acompaña de brisa y de sol para encontrarte Cuando se muere la tarde, en un rincón de la luna, llamarte en todas las horas, una a una Eres todo lo que hago, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Y el día entero te pienso, la noche se ven mis sueños y deseos Eres todo lo que hago, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Besos y caricias me hace sentir, solo el recuerdo y soy muy feliz Un día entero eso eres tú Donde quiera que voy, donde estés, tu recuerdo es ternura, es dicha, es placer Un día entero eso eres tú Y es que tienes mi corazón, prisionero por tu amor Música Un día entero eso eres tú Un día entero eso eres tú Todas las mañanas, junto a la ventana, besitos tendré para ti, nada más Un día entero eso eres tú En estos días no sale el sol, sigo tu rostro Un día entero eso eres tú Todas las horas, todos los días, todas las noches, toda la vida Música Un día entero eso eres tú Un día entero eso eres tú El día entero te pienso, la noche se va en deseos Un día entero eso eres tú No quiero ver la luz del día, si no tengo tu amor, vida mía Un día entero eso eres tú 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 Un día entero eso eres tú